¿Qué pasa con el Ejecutivo? Ponía muy triste a la gente del distrito y nos alarmó porque necesitábamos saber qué estaba pasando. Por su parte, el delegado distrital dijo en un medio local que era un problema vinculado a la propia maquinaria de la empresa y a la disponibilidad. No obstante, desde aquí, desde el municipio, el director de comunicaciones manifestó que no, que se trataba de un problema relacionado a la provisión del asfalto, lo cual obviamente nos obliga a que tengamos que tener certezas para poder informarle a la población qué está pasando. Y saber cuáles son las razones reales por las cuales la obra se suspendió y efectivamente la empresa retiró las maquinarias. Ha trascendido que se trataría de un problema de una caldera en una empresa local que proveería el asfalto. Y bueno, en ese caso hemos pedido que se nos justifique, porque no debe ser la única empresa que provee asfalto en la provincia, así que el concesionario tendrá que explicar qué le pasó, cómo intentó solucionarlo, y el ejecutivo a su vez, si se está incumpliendo la obra, tiene que solucionar el problema también. El pedido de informe ingresó la semana pasada, no recuerdo exactamente la fecha, pero al día siguiente o posterior de que los vecinos de Real del Padre enviaron la fotografía de las maquinarias subiendo a los carretones para marcharse a la ciudad de Mendoza. Hasta este momento el pedido no ha sido contestado. El protagonista principal sos vos.